¡Hola! ¡Bienvinguts y benvingudes aquí a otro programa de La Gem Parla! Hoy, como siempre, muy bien acompañado y hoy hablaremos del mundo de la música. Del mundo de la música con una gran cantante, con una larga trayectoria en el mundo de la música y ella es Virginia Maestro. ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, bien! A ver, que me comentas. Ya te digo, hay muchas cosas que comentarte, ¿no? Como tu edición en Operación Triunfo, tu larga carrera en la música... Bueno, muchas cosillas, pero bueno, tengo que empezar ya con la pregunta... Bueno, la especial pregunta que siempre pregunto a mis invitados y a mis invitadas, que es ¿qué tal pasaste el confinamiento? ¡Sorpréndeme! ¡Ostras! Pues muy a tope al principio con la guitarra, en plan... Me lo quise tomar con toda la incredulidad que tenía al principio. No sé si es un denominador común de mucha gente, que era como tan de ciencia ficción todo, que es como, vale, sí, me estoy enterando. Y al mismo tiempo como que no lo integraba como el peligro real que fue, ¿no? Al principio. Entonces pensé, ¡jo, qué buena oportunidad de ponerme a top 100 creatividad! Entonces me puse a escribir, me puse a componer, a cantar... Me faltó ponerme a pintar, pero bueno, como yo pinto como pinto, pues tampoco le di mucha cancha a eso. Pero sí me puse muy a tope con la música. Y hacer directos... Y no sé, no te voy a decir, me hice ilusión porque qué loca estaría. Me lo llevé al lado más optimista, ¿sabes? Luego todo eso se fue diluyendo. Y yo creo que a todos nos... Llegó un momento que nos saturó muchísimo. Y en mi caso se mezcla el miedo con las ansias de libertad. Luego también en la desescalada tuve como un momento que me sentí marciana. Cuando quieras interrumpirme, me interrumpes. En la desescalada me sentí muy marciana. Pues veía que mucha gente la cogía con unas ganas tremendas y como cero temor. Y yo estaba como muy... Bueno, espérate, a ver, a mi ritmo, ¿no? No sé si esto también lo he compartido con gente y también a algunos y a algunas les ha pasado y a otros no. De todo ha habido. ¿Cómo lo llevaste tú? Yo la verdad que muy bien. A ver, soy una persona muy feliz e intento... Ya no es mostrarlo, sino que yo sea feliz y punto. Y es todo así. Intentar aguantar, intentar aguantar todo lo que se vino y bien, la verdad. Muy bien, sí, muy bien. Qué guay, qué bien, qué bien. Sí, la verdad que muy bien. Pero va muy bien tu larga trayectoria en el mundo de la música. Sí o sí, Virgina, te tenía que comentar la edición que estuviste... Ya ha pasado unos cuantos años, muchos años, pero que estés en la historia de un show musical como es Operación Triunfo, siendo la número uno, la ganadora, ¿cómo es sentirte estar en la historia de... Bueno, como ganadora de Operación Triunfo, una edición? ¿Cómo me sentí entonces, dices? Sí, en este caso, sí. Es que ha pasado un mogollón de tiempo. Para quien no me conozca, vamos a situarles. Esto hace 14 años y entonces yo tenía 25 años, la Virgen, muy tiernitos y, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una locura. Fue una locura estar ahí, vivir toda esa emoción, una experiencia totalmente extraordinaria, punto de inflexión claramente en mi histórico vital, ya para siempre, que todo lo cambiaría, ¿no? Y una experiencia que me provoca muy buenos recuerdos, mucha gratitud ahora en mi hoy y entonces me voló la cabeza por muchísimo tiempo. Porque, claro, yo... Pues es el sueño adolescente que yo tuve, ¿no? De pronto, con 17, 18 años, que creo que tenía yo cuando arrancó la primera edición, de pronto cuando Rosa López ganó, que le mando un beso enorme, yo pensaba en mis adentro, ay, yo quiero que me pase a mí, ¿no? Y entonces cuando, unos años más tarde, me pasó a mí, fue como, what the fuck? Y me estaba pasando. ¿Qué pasó? Y es tremendo, porque yo fui al casting pensando, esto no va a pasar. Eso te iba a decir, ¿qué tal fue el casting? Eso es muy importante, la verdad. ¿Qué tal fue el casting? Mira, yo creo que la clave de que me cogieran fue que fui casi, casi a punto de decirles, pues no me cojáis, ¿sabes qué te digo? Con el no en la... Claro, claro. Pues si no me queréis, irse, ¿no? Entonces yo iba muy con el no y fui por un golpe en el estómago aquel día. Yo me puse el despertador, lo apagué y dije, no pienso ir, para que me digan que no, para que voy a ir. Y de pronto me volví a dormir, me desperté como sabiendo que tenía que ir, ¿sabes? Es de esto que te da el flux y me cogieron y pasé todos los castings y fue tremendo y tengo muy buenos recuerdos. Además, había mucho cachondeo también en los castings porque conocía a mucha gente de una edad cercana a la mía. En esa etapa vital todas las emociones están a flor de piel, es una experiencia muy tremenda y nunca vuelves a vivir nada semejante, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran aprendizaje también ahí. En fin, es una locura. Pues lo que comentas, tuviste la sexta edición, ¿no? En la OP6, 2008, en 2005, ¿verdad? Correcto. Así es. Y bueno, ya han empezado a ver la exclusiva, con un lugar desconocido, ¿verdad? Sí, él estaba desconocido. En la turba, un buen cariño, ¿verdad? ¿Cómo? Un buen cariño, ¿verdad? Un cariño bonito. Pues claro, y cómo no, ¿no? Es que insisto en que la situación es súper extraordinaria. Cuando estás ahí, yo cuando estuve allí, el aislamiento es total, es la primera vez que vives. O sea, es como, todo lo que es bueno es increíble y lo que es menos bueno es como, está todo como muy en los límites, ¿sabes? Desde las emociones, los retos, la info que te llega, los estímulos que te llegan de las personas que ves. Entonces, cuando yo sentía el apoyo de alguien, claro, eso me marcó muchísimo. En aquel entonces, pues significó muchísimo. Entonces, claro, ahí está parte de la gratitud de la que te hablaba, ¿no? En Risto como jurado, en compañeros y compañeras que me apoyaron, en de repente esa acogida de la que yo, o sea, me volvió loquísimo a la cabeza, del público, que era como pellizcarme todo el rato para ver si eso era cierto o no. Es que fue muy loco. Muy loco, la verdad. Y bueno, compañeros muy buenos como tú, en el mundo de la música, que hoy en día también sigue, como tú, que es para López, que quedó en segunda posición, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que Pablo fue un compañero genial. Es una persona estupenda y maravillosa. La verdad es que es un tío súper optimista, súper alegre, con un talentazo que no le cabe en el cuerpo y un compositor enorme. Yo recuerdo estar ahí y cuando no estábamos en horario de clase o tal, a menudo iba a la sala del piano, que era donde él solía irse para allá, cuando nos regalaron un ordenador empezaba ahí como a maquetar canciones y fue muy guay. Y luego, me acaba de venir sobre la marcha esta anécdota porque... Un flashback. Sí, un flashback de cuando estaba componiendo una canción que años más tarde estaría incluida en un álbum en el que como compositores estábamos, entre otros, él y yo, ¿no? Que es el del gran Rafael, este que salió hace unos años, que se llama Infinitos Bailes. Fíjate, así, pensando en voz alta, acabo de recordar. Anyway, cuéntame. Y, Virginia, ¿qué tal es? El artista lo ha dicho tú. Para que en tu carrera puedas decir que fuiste telonera de... ¿De quién fuiste? Ah, ¿de quién? Ah, coño, pensaba que vas a... Pensaba que vas a decir ahí y estaba yo ahí como... ¿De quién puedo decir que he sido telonera? Mira, pues he sido... He estado teloneando a Beyoncé, a Jamie Cullum, a Seal, a quién más he teloneado yo, a Bonda Shepard, que era como un sueño que yo tenía de pequeña. Yo no sé en qué año has nacido tú, claramente eres bastante más joven que yo, pero cuando yo era adolescente estábamos enganchados en mi casa a Ali McBeal, que lo petó muchísimo. Era una serie que entonces se veía en la tele, no en tu ordena. Y, claro, Bonda Shepard era la típica, era una serie de abogados y ella era la que ponía la banda sonora debajo del pet de abogados. Pues estaba el bar donde después de la jornada se iban todos a tomar una copa y Bonda Shepard hacía un montón de versiones súper bonitas. Y vino aquí hace no muchos años y mi amigo querido Santiago Alcanda, de Radio 3, me avisó y me dijo, vente. Y me fui a la entrevista y entonces, en este momento de poca vergüenza, le dije, soy muy fan, siempre lo fui, me encantaría telonearte esta noche. No sé si era en el teatro real o en el teatro, uno de estos que está en la Gran Villa, ahora no me acuerdo el nombre. Y la teloné y seguro que me estoy dejando algo. Pero bueno, he sido muy afortunada y estoy siendo muy afortunada, la verdad. La de, la de, perdón. La de, Billion Z. Pues mira, te diré que me, que te lo digo y al decir tú le he pensado, anda ya y te acuestas. Sabes, en plan, no puede ser verdad, como si todavía no lo hubiera asimilado. Cuando digo esto, digo, sí, sí, la he teloneado. Y es una maravilla porque fue una oportunidad de mi casa discográfica de aquel entonces, Sony Music. Un día, José María Barbad levanta el teléfono, me llama, yo le cojo mi teléfono y me dice, oye, ¿te gustaría telonear a Billion Z? Y yo me quedo así y digo, ¿perdona? Me estás preguntando y claro, la respuesta, la respuesta fue inmediata y en honor a la verdad, ahora, a todo lo pasado, me gustaría que me hubieran llamado ahora. O sea, me explico. Entonces, yo tenía muy poco recorrido en escenario y estuve, me sentí muy honrada y también muy verde, ¿sabes? Porque tenía mucho miedo. Aún así, creo que me, o sea, literalmente acabé arrodillada en el escenario dándolo todo y me hubiera gustado haber estado más preparada. Es como que desde el ahora, mi yo de ahora, pienso en mi yo de entonces y digo, ay, qué ternura, ¿no? Te quiero hablar de tus discos, bueno, que son los discos, la verdad. Hay uno que tienes vía, que es una cosa que siempre me gusta hablar, con grupos, con cantajos, que es vía ProFunding, que es el disco de Blue Bird. Lo has dicho perfectamente. La verdad es que he hecho dos crowdfundings para dos álbums. Uno es este que hablas, Blue Bird, en 2015. Yo mido mi vida por el año de publicación de mis discos, si no, no me acordaría de nada. Uno es Blue Bird en 2015 y otro es Del Sur en 2019. La verdad es que vuelvo a sentir muchísima gratitud porque yo tenía un miedo increíble a hacer esto porque esto es tal cual. Te lanzas al vacío y dices, tengo este proyecto, quiero hacer esto, quiero grabarlo aquí con esta gente en tales fechas, tantas canciones. Y la gente puede decir, pues me parece muy bien, nena. O decir, ah, pues me interesa, voy a poner dinero, ¿no? Y entonces, bueno, fue la primera vez que yo experimenté en mis propias carnes llorar de alegría. Ah, espérate, ¿me está diciendo que me quedo sin batería? Me lo está diciendo, sí. Me está avisando, ¿el ordena? Que me estoy dando... Nada, aquí naturalidad, antes de todo. Bueno, pues fue muy bonito porque lloré de alegría, se pasa mucha incertidumbre, es decir, se aprende también un montón. Es una gestión de logística loquísima. Y me prometí a mí misma, vale, pues una y no más. Y entonces, en 2018, uno de los productores con los que había soñado trabajar, contacta conmigo. Yo no la había contactado porque decía, está fuera de mi alcance. Es un norteamericano llamado Colin Linden. Y por pensar que estaba fuera de mi alcance, por pasta, por todo, pues nunca lo intenté. Y entonces, por Twitter, casualidades, él me contactó y entonces dije, vale, pues ya está. Lo voy a intentar y entonces le voy a decir, bueno, Colin, ya que te pones, ya que me preguntas cuándo voy a Nashville. No voy a desaprovechar el momento de preguntarte, ¿me quieres producir mi próximo álbum? Y cuando dijo que sí, me dije a mí misma, vale, este es el momento de volver a hacer un crowdfunding, que era lo que me había prometido no volver a hacer, no por nada, sino porque es un esfuerzo de energía y tal. Y otra vez, me salió guay, muy guay. O sea que la gratitud, imagínate, es enorme. Me salió muy guay y muy bien. Pero también, es algo que tenías muy en mente en el día de mañana con Dulce Hogar, ¿no? Es algo que tenías en mente con Dulce Hogar, dices, hacer un crowdfunding. Algo que querías hacer con tus canciones, ¿verdad? Pero dices que lo que yo quería hacer con Dulce Hogar era un crowdfunding. Es algo que tenías muy bien, lo tenías muy bien, ¿eh? Pues no, de hecho, la última vez en una entrevista, desde pequeño lo he tenido grabado todo. Ah, que quería hacer un disco con mis canciones. Claro, no, a ver, sí, porque yo me acuerdo que cuando tenía 13 años me decían ¿a qué te quieres dedicar? Y yo decía, además justo acababa de ver Forest Gump, me pareció. Y recuerdo que pese a lo triste que me pareció la historia del personaje de Jenny, me parecía perdón, perdón, perdón me pareció inspirador, lo siento que desastresante al móvil me pareció muy inspirador que ella quisiera ser un poco como Joan Baez, lo cual me hizo descubrirla porque yo tenía 13 años y no sabía de su existencia y me pareció muy bonito descubrir a Joan Baez gracias a la Jenny de Forrest Camp y entonces yo como que visualicé que yo de mayor quería ser una cantante que escribiera mis propias canciones, que se valiera por sí misma, con su guitarra y viajar por el mundo con ese pretexto y yo decía de pequeña que quería ser como Joan Baez, entonces sí tenía muy claro que lo que quería era hacer mis discos con mis canciones, viajar con mi guitarra y era como una imagen que tenía grabada a fuego, efectivamente ¿Y ahora que estabas hablando de Bluebird? ¿El título? ¿Dónde viene? ¿Bluebird? Pues viene un poco inspirado por una canción de los Beatles un disco de Bacassidy por un sitio que hay en Nashville que se llama Bluebird Bluebird Café ¡Ay, qué gracia! Pues va a ser en una sala con ese nombre, ¿no? Algo así Repíteme lo que me has dicho que no te acuerdo ¿Qué? En una sala, ¿no? En una sala americana, ¿verdad? En Bluebird Sí, el Bluebird Café de Nashville es un sitio precioso acogedor e intimista de ensueño acerca del cual hay una película que gira en torno a este lugar que se llama la recomiendo así sobre la masa por si alguien quiere coger el boli esa cosa llamada amor que sale en mi adorado River Phoenix y Sandra no sé cuántos que ahora no me acuerdo Anyway Sí, Sandra Bullock también y otra más que no recuerdo su nombre Bueno, el caso es que gira en torno a cantautores que quieren tocar en el Bluebird Café y que tienen que componer canciones increíbles para estar en la pared del Bluebird Café y yo quería tocar en el Bluebird Café y no era fácil porque o eres de o eres de allí o alguien te invita o no tocas o tocas en el open mic este bueno del micro abierto y tal y y fui y me invitaron y toqué en el Bluebird Café ¿no? y para mí esto enlaza con la serie de Nashville hay una serie que se llama Nashville que empecé a ver y soñar con ir a tocar a ese sitio tan pequeñito y tan mítico donde empezó a tocar personas que admiro muchísimo como Taylor Swift de pronto me hizo recuperar una ilusión en la idea de dedicarme a la música que que de pronto me hizo como volver a una a recuperar una parte de mí que había dado por perdida durante un breve espacio de tiempo te dio a mí mucho este paso te dio sí o sea de la misma manera diferente pero no te pasa a ti que cuando te pones te propones un reto que te parece casi inalcanzable de pronto se convierte en el motor de que tú te levantes por la mañana y vayas como dando pequeños pasos para acercarte a alcanzarlo pues yo creo que para mí es lo que supuso en la fotografía de verme en el Bluver Café tocando es como que me renovó la ilusión algo tan importante no para dedicarte a la música sino para vivir en general es lo que al final nos proporciona energía vaya turra que te estoy dando pero bueno es que me estoy entusiasmando mucho recordando esto es normal es normal es normal y eso es lo que pasó le pongo tanto énfasis porque son como puntos de inflexión que te hacen otra vez recolocarte de pie encima de la tierra antes ya me has comentado películas pero muy mal que no me hablo sobre todo discurso ayer ¿qué pasa con eso? ah ostras esto es muy bonito es muy bonito sí pues otra de esas cosas que me han pasado tan bonitas un día me llamaron por teléfono y me contaron un proyecto de un cortometraje muy bonito y me hablaron me hablaron de bueno pues lo típico vamos a tomar un café te voy a contar y tal pues mira hace un tiempo hicimos otro cortometraje y participó de Pedro que es un artista que me encanta y bueno habíamos pensado en ti y me nombraron un par de canciones de mi discografía entonces bueno al final se cantaron por on and on y entonces como que la regrabé especialmente para este cortometraje porque además le iba como anillo al dedo al argumento no quiero hacer spoiler por si a alguien le apetece verlo de pronto fue muy guay porque no solo es sobrecogedor ver escuchar tu música acompañando las imágenes en cine sino que además pues los reconocimientos también son muy bonitos y de pronto nos cayó un premio en un festival a Mejor Banda Sonora y fue como wow y nada pues cosas bonitas que te regala también cuando le pones mucho amor a lo que haces es que lo que te dices cosas bonitas digo lo que tú comentas que tú has seleccionado en muchos festivales nacionales internacionales aparte aparte de México junto con tu letra con tu banda sonora muy bien la verdad sí la verdad es que ese cortometraje ha tenido ha tenido recorrido o sea estoy pensando en este grupo de whatsapp en el que estábamos todos los que habíamos participado y de cuando en cuando decían nos han seleccionado para este festival nos vamos a no sé cuándo y jolín es muy bonito porque era un proyecto muy muy personal y muy de de pequeños empresarios ¿no? al final y eso es eso es eso es entonces cada paso cuenta ¿no? no sé por qué me acordaba de Leonardo y Caprio ¿qué es lo que dice? cada día cuenta haz que cuente o algo así bueno da igual me acabo de es que estoy muy 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 loquita cuando me pongo a hacer entrevistas cuéntame más pues sí lo que estamos comentando es por todo ayer un taller que buscó y es el 2017 ¿verdad? sí te lo sabes tú mejor que yo efectivamente claro como está entre un disco y otro no lo ubico bien y a ver si yo te digo que Rose ¿qué pasa? bueno que he estado tocando hace nada bien lo sabes que tío de Rose es un sitio súper especial porque es una sala muy bonita que pareciera que estés de pronto en un sitio en Nashville por cómo está de cuidar la acústica el escenario por cómo es de andar por casa la gente el ambiente es muy familiar y lo a gusto que estoy yo allí no tiene nombre estuve tocando hace nada con banda en The Rose en Junkler y es un sitio que recomiendo muchísimo y estar allí siempre es volver a casa ¿cómo otra sala que es la sala muy real? que bien la tenemos ¿verdad? pues mira sí he vuelto a tocar ahí y y es bonito volver a una sala chiquita intimista como esta porque aparte de que tiene mucha solera porque pasan compañeros y compañeras de profesión todo el rato también Andrea y todo el equipazo lo llevan fenomenal y también te hacen sentir muy en casa yo ahora tengo ganas de tocar con banda en Madrid y todavía ando indecisa con el sitio en el que hacerlo espero que volvamos a reencontrarnos tú y yo cuando eso vaya a ocurrir hace mucho que no toco con banda en Madrid y tengo ganas pero aún esperaré un tiempo pero pasar por el web es muy bonito la verdad que tienes ganas de bueno también de salir en algún programa como estando contigo de Castilla de Castilla oye como estás al loro de todo ¿eh? ¿qué tal tú? pues fíjate otras que me hacen sentir muy en casa porque yo ya justo antes de toda esta voladura de cabeza que hemos vivido estos dos últimos años como tres o cuatro meses antes que fue cuando yo publiqué Del Sur creo que hice promo allí o sea creo no seguro lo que no sé es exactamente el mes pero estuve allí y estuve tocando Del Sur y fue muy bonito y regresar allí tras todo esto ¿no? con este bueno pues venga pues ya está volvemos a la normalidad estuvo muy bien y fue para presentar con un muy buen compañero y muy amigo Bernardo Calgón un tema que hemos pues nada menos de un mes hace que hemos compartido Get Out Of My Head y y la estuve tocando allí en directo tal y como la concebí y y fue muy guay la verdad es que me hacía mucha ilusión porque de repente una siente que vuelve a la vida otra vez ¿no? es como que te vuelves a poner el traje que te va bien la verdad es que es muy bonito y es muy bonito que la gente se fija en ti y ahora me explico que tengo en ti ¿tú en quién te has fijado de siempre de algún grupo de algún cantante ¿qué siempre has tenido ídolo? bueno la verdad es que como el grupo base que tampoco es como que haya sido yo súper fanática ¿no? pero si tuviera que elegir un grupo que me ha influenciado más que ninguno han sido The Beatles gracias a los cuales aprendí a tocar la guitarra hasta donde sé tocarla fue la banda culpable absolutamente que quisiera empezar a jugar a escribir canciones porque entonces era tan pequeña que para mí era como un juego luego ya vinieron muchos artistas ¿no? pero principalmente te diría The Beatles luego ya tiras del hilo y te encuentras de todo anterior y posterior pero sin duda son The Beatles y la verdad que podemos hablar de muchos cantantes y muchos grupos pero tú también has compuesto ¿no? para grandes artistas ¿verdad? me lo repites otra vez que te perdí que también bueno te fijas en cantantes y grupos pero tú también has compuesto ¿no? para artistas grandes artistas bueno espero por tiempo poderte decir que he compuesto para más gente de momento puedo decir que Rafael es uno de ellos y fíjate y Rosa López también y bueno he hecho alguna adaptación no es ahora cuando más estoy centrada en eso porque estoy centrada en componer para mi proyecto y quiero volver a hacer esto porque la verdad es que hacerle un traje a medida a alguien también es tambullirte en el universo de otro artista y para mi eso es tambullirme del todo en toda su trayectoria en toda su discografía y es un ejercicio bonito e interesante y muy estimulante intelectualmente me gusta me gusta mucho en el mundo de la música ¿qué te gustaría cambiar? porque siempre hay algo que habría que cambiar con el público con la música ¿qué piensas que habría que cambiar? ¿qué pienso? ¿qué? habría que cambiar en el mundo de la música para el mundo de público para el tema de entradas para el tema de de todo para algo pues yo no sé si habría que cambiar o no pero desde luego la monetización de Spoti me parece un despropósito al igual que te digo gracias a Spoti descubro cada día muchísima música pero si pudiera pedirle algo a los reyes esta sería una de hola que tal me quiero enterar de hay una cosa que sí que a mí me pone un poco nerviosa y no en el mejor sentido que es como una sensación que no sé si es extensible a los demás o es mía propia y ya está es como que me molesta un poco tener la sensación de que yo tengo que generar todo el rato contenido para las redes sociales como es la sensación de que tengo que estar ahí todo el rato generando contenido que cuando a mí me apetece es genial y es divertido pero ya me lo que me gusta es hacer música ¿sabes? entonces hay veces que he estado generando más contenido para redes sociales que generando música como como creadora ¿no? y y ostras eso no es como que me moleste todo el rato ni que yo esté enfadada simplemente es una reflexión que te comparto en voz alta que ostras da que pensar ¿no? y en el mundo de la música tú no vas en el nivel en España de partantes de grupos vale ¿hay buen nivel sí o no? hay buen nivel en España de música ostras hay un nivelazo y una riqueza estilística brutal y luego de una generación de unas generaciones a otras hay un abanico de colores que a mí me parece precioso de los cuales yo creo que yo al menos siento que hay como un hermanamiento muy bonito de compañeros a compañeras y de unas generaciones a otras yo siento que cuando escucho no solo peña de mi generación o cercana a mi generación siempre estoy como aprendiendo o tomando notas y también cuando me voy a otras generaciones que vienen jovencísimos y jovencísimas pisando fuerte muy originales con mucho que decir y eso me encanta también porque al final una tiende a escuchar lo que más le gusta y está muy bien India y Spotify es una grandísima herramienta que utilizó todo el rato para descubrir música eso sí si le pudieran dar un toquecito a Spotify con el tema de la monetización yo creo que todos los artistas estaríamos muy con ellos sí pero y esto no lo digo con enfado lo digo casi con incredulidad pero bueno porque todos lo comentamos es como ostras lo de Spotify para descubrir música es fenomenal bueno cajes del oficio ¿no? tienes que 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 ser original incluso para para eso al final la pasta está en la creación y en tocar ahora esto nos ha complicado pero estamos volviendo a nuestros es ya verdad eh tengo un comentario que se espera para la pregunta por tanto habrá que despedirnos bueno te lo haces bien todo bien te lo haces ¿no? estaba muy a gusto he hablado por los podos como hace una y te haces a ti claro pues de verdad muchas gracias pero bueno antes de despedirnos nos espería que dijeses unas palabras para toda esa gente esos fans que nos ven a través de las pantallas de la pantalla ¿qué les dirías? pues lo que le digo a la gente que nos está viendo es que gracias por vernos por compartirnos bueno ante todo te doy las gracias a ti Leandro de verdad porque me lo he pasado fenomenal he estado muy a gusto gracias por tu energía gracias por por vernos y por compartirnos cuidaos mucho y y ojalá que estéis volviendo a vuestras vidas poquito a poco como todos con optimismo y gratitud y un besazo eso es eso siempre que no falta perfecto va muchas gracias un saludo a ti un besote chao 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 Gracias por ver el video